Uno diría, seguro que son 3.800.000 las muertes que causan las drogas ilícitas, pero no, señoras y señores, las drogas ilícitas están colectando 200.000 muertes por año. Las drogas legales, consideradas, el tabaco y el alcohol, se están llevando a la vida 3.800.000 personas cada año. Y ya nadie se escandaliza si yo voy en el avión, me paso la señorita, con el carrito y yo quise un whisky, o champán, o lo que quieras, y no hay problema por eso, nadie se escandaliza. El café es una droga y también estuvo prohibido, todos estamos tomando café. Entonces, también es una cuestión de percepción, de educación, de cultura, las drogas no son buenas, no hay nada que sea bueno, pero son peores, causan más daño a la sociedad. Nos destruyen más, gracias a por decirlo. Eso lo puedo garantizar. Yo visualizo, yo tengo un hijo de 10 años, y sé que en algún momento él, en la vida, alguien se le va a atravesar y le va a ofrecer drogas. Eso es inevitable. Cuando vengan a los foros que tenemos, digo, hay algún momento en que alguien le va a ofrecer un foro. Yo quiero que el hijo esté lo que sienten, es preparado y educado para decirle, no, gracias. Entonces, yo tuve una educación donde el problema de drogas de mi padre, que fue en mi casa, tenía 8 años, y me dijo, esta es la marihuana, esta es la cocaína, esta es la heroína, este es el LSD, este es el crack. Me empezó a explicar todo, me educó con amor, y me dijo, esto es veneno para vencer, no para consumir. El miembro de mi padre era el responsable del 80% del tráfico de la cocaína en el planeta en ese momento, porque yo sí le presté atención a esa lección de vida. Y me decía, hijo valiente, es el de vero valiente, es el que no prueba la droga. El resto es cuando se diluta. Tú tienes que ser valiente, no te atrevas a probar la droga. Yo, muchos te van a invitar, te van a decir que eres un cobarde, porque no te atreves a probarla. Pero el auténtico valiente, es decir, si no la pruebas. Yo, para que ustedes tengan una idea, doctor, el pandillo de la historia de mi país, fueron todos mis miembros, con ellos creciendo. Alguien vio ejemplos de lo peor, aquí lo tiene. Pero fui educado, con amor, con responsabilidad, por un gran campeonato tráfico, sin duda. Pero a él, yo le cuestionaré expresionar como capo, pero no proceder como padre de la familia. Porque sí hizo un efecto positivo mi la educación con ellos. No el ejemplo, porque no hay un muy mal ejemplo. Personas que ponen a bomba, papas, personas que decían por lo que quieren. Por supuesto que no es un buen ejemplo. Pero en materia de educación, frente al tema de las drogas, el posible consumo, caer en las tradiciones, mi padre sí me dijo que me hizo consciente. Y todos los días de mi vida, desde que tuve ocho años cuando decían drogas, todos los días dije que no, porque ya había que irme a tiempo a charlar con mi padre. ¡Gracias!